Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este es el Charlie Show para hablar de el clásico. Sí, el clásico colombiano entre Atlético Nacional y el América de Cali. La verdad, fue justo el resultado. Fue corto el resultado. Hombre, fue un partido donde se notó la superioridad del cuadro Atlético Nacional por un América de Cali que en el primer tiempo salió a, a ver cómo estaban las cosas, pero muy rápido, muy rápido Nacional le marcó. Muy rápido Nacional le pasó por encima en algunos momentos. Muy rápido Nacional se metió arriba en el partido. Y la verdad, para un equipo cuyo plan era salir, no a defenderse, pero sí a tener ciertas precauciones que le marquen tan temprano, es porque el plan no funcionó. Y el profe Guima tendrá muchísimo trabajo, primero para perfeccionar esa parte defensiva que no le está funcionando, sobre todo porque el América era un equipo que pensaba más en atacar que en defender. Y esa transición, pues por supuesto, va a tomarse algún tiempo. Va a tomarse algún tiempo y no va a ser ya al minuto cuando ya el profe Guimaraes ya le ponga ese toquecito para ser un equipo mucho más seguro. No es fácil y no sé si le vaya a alcanzar el América. La verdad, está complicado. Está complicado el América, aunque bueno, dándose algunos resultados, siempre hay posibilidades. Por Nacional, yo creo que una de las grandes beneficios, una de las grandes cosas que ha dejado Herrera como entrenadores que estos hombres se soltaron. Y que cuando está Harland, cuando está Gio, cuando está Dorland, los ha acomodado de cierta manera de que todos rinden y que pueden hacer goles. Si hasta Vanguero jugó un gran partido. Vanguero, recordemos que no lo venía haciendo para nada bien con Restrepo. Y ahí me llega la pregunta, ¿qué pasaba con Restrepo? Porque no pudo acomodar a estos jugadores, no los pudo convencer, cosa que sí ha podido hacer el técnico Herrera. Y yo creo que ahí va el tema. En el convencimiento, Atlético Nacional, clasificado, un equipo que va bastante bien y que seguramente si sigue así de suelto va a pelear el campeonato. Porque Nacional tiene una nómina tremenda y ha encontrado ese momentum que necesitan los equipos que al final terminan siendo campeones. Encontró ese momentum, ¿no? Es donde todo te sale, donde hay magia. A lo mejor no fue en los cuadrangulares, pero tiene una buena dinámica y un buen momento el cuadro Atlético Nacional de la mano del señor Herrera, que yo creo que es esa piedra filosofal de la campaña. Les dio soltura a los jugadores, los jugadores lo hicieron y la verdad se notó. Porque si no hubiera sido por graterol hoy, el resultado tenía que haber sido más largo. Porque sacó unas pelotas tremendas. Y Nacional le hubiera podido marcar hasta un resultado mucho más escandaloso a una América de Cali que todavía está intentando hacer esa transición, está haciendo ese cambio, pero que todavía es muy poco tiempo. Y tendremos que esperar para ver el trabajo de Guimarães. ¿Le alcanzará para clasificar? Bueno, lo veremos. Necesita tiempo de trabajo, necesita acoplarse al equipo, pero por ahora en la América requiere mucho trabajo. Mucho trabajo nacional, muy bien. Usted que está viendo este video, dele like y compártalo. Y también suscríbase al canal, al Charlie Show, como siempre, para más información del fútbol colombiano. Siempre aquí, en el Charlie Show. Chao.